Me acompaña esta tarde la congresista Lourdes Alcorta, congresista de Concertación Parlamentaria, y vamos a hablar de esto que está ocurriendo en los cuarteles de las Fuerzas Armadas y las escuelas policiales. No solamente sobre el tema de abuso de autoridad y de esta malsana costumbre del bautizo a los alumnos nuevos y de los abusos que se cometen, no solamente por parte de los superiores, sino también de compañeros, pero de grados superiores. Que sea como normalizado y como los alumnos no lo denuncian, entonces esto pasa por agua tibia dentro de la propia institución castrense y solamente salta a la luz cuando tristemente la víctima termina muriendo, como acabamos de ver en el caso que les hemos mostrado. Adicionalmente a este tema está la infraestructura que ofrecen las escuelas de preparación para la policía y el ejército, que según un informe suscrito por un grupo de congresistas, lo único que revela es una precariedad que atenta contra los derechos fundamentales de los alumnos que se inscriben para servir a la patria, que es lo más increíble de todo. Lourdes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás familia? Buenas tardes a todas las de la audiencia. Indignante, pues, indignante y vergonzoso. Y las autoridades, este chico Luis Esteban Chin, de 22 años, que prevece a la escuela técnica, inclusive de adoctrinamiento, que ha sufrido un bullying, eso se llama bullying, una prepotencia, un acto de violencia de su jefe, de su superior, que es otro muchacho igual que él, dentro del cuartel, con la ayuda de dos personas más. Entonces, el que ha cometido este atropello está aparentemente detenido, estamos pidiendo información en el ejército en este momento también, pero no es el primer caso que conocemos, como comprenderás, que es el abuso, la prepotencia, este bautizo que hacen con la gente para atacarla, a este chico lo han estado ahogando, a este chico lo han estado metiendo en la cabeza, ¿dónde? Hasta ahogarlo. Y los dos se tienen que indicarnos qué es lo que ha pasado. Y los responsables no se han desacado del ejército, sino denunciados penalmente por asesinato. Pero en el fuero civil, porque ayer conversábamos con Gloria Cano, abogada experta en temas de derechos humanos, y decía que lo que hay que ver es que esto no pase al fuero militar, en el fuero castrense, donde todo se maneja en un tema de secretismo, y no se puede calificar esto como un delito de función, que es lo que se juzga en los tribunales militares, ¿no es cierto?, delitos de función. Yo, Pamela, no estoy de acuerdo con lo que te dice Gloria Cano, la justicia militar sí aplica justicia, no sería el primer caso, ellos nos van a tapar cosas como esta, que hayan sucedido casos, como los vemos en el Poder Judicial también, mañana, tarde y noche. Sí, de acuerdo. Todos los días vemos delincuentes. Pero no nos damos más garantías de que esto de verdad se viera en el fuero civil. En lo personal, me es igual que se vea en uno o se vea en el otro. En ambos casos, la evidencia es tan grotesca, es tan brutal, que cualquiera de los dos la van a procesar bastante bien. Van a procesar y sentenciar. No, yo no dudo de la escuela, no es verdad, no es cuestión de que se tapen. O sea, me parece que hay posiciones diferentes con respecto a los derechos humanos, y hay una predisposición hacia la justicia militar de parte del Acordador de Derechos Humanos, lo entiendo perfectamente, lo entiendo. No comparto, pero lo entiendo. Pero en cualquier de los casos, lo que se tiene que impartir acá es justicia. De acuerdo. No es el primer caso, hace dos o tres años atrás, también apareció un soldado muerto en Las Palmas. Apareció muerto. Nadie sabía qué pasó, nadie sabía qué había sucedido. Y el arma con la que... Yo me reuní con la esposa, inclusive, el arma con el que supuestamente lo habían matado, apareció dentro de un cilindro de agua, mucho más lejos, y nunca más se supo el caso, pese a que en el Congreso hicimos que fueran a contarnos el caso. Semana después apareció otro caso de otro soldado en las mismas bases, en Las Palmas. Fue herido. Felizmente no le pasó nada, fue herido. Pero nunca supimos el caso, fue tapado. Es que ese es el tema. Dentro del mismo cuartel de la PAPA. ¿Y dónde se investigó? Volviendo al tema... No, no se investigó porque se tapó adentro... No se investigó nunca. Se tapó dentro de la fuerza, Miguel. Pero el primer caso que mencionas, incluso la viuda salió en medio... ...la denunció durante años y quedó en nada. Y quedó en nada. Y nunca se identificó. Y nunca se identificó. Es que tristemente hay un mal entendido espíritu de cuerpo en las instituciones castrenses que permite esa impunidad. No hay derecho. Y lo más lamentable es que en una situación donde estamos estimulando justamente a que los chicos entren a la situación de conscriptos para que hagan su servicio militar, voluntario, que los preparan, esto nos desalienta porque solamente se entran en un corredor del infierno. Así es. O que nos van a maltratar. ¿Sabes qué otro caso? Porque este muchacho ha muerto. Y esto no va a quedar impune. No, ¿cuántos más? El ministro de Defensa va a tener que salir a explicar. El general del Comando Conjunto va a tener que salir a explicar. Y los superiores van a tener que salir a explicar si es una cadena de responsables. Porque quien garantiza al superior de este muchacho que ha muerto, este chico Luis Esteban Chin, hay un superior del supuesto asesino que tiene que responder por este caso acá. Y que seguramente autoriza estas prácticas salvajes. Entonces, este... Que se deben dar todo el rato. Que se deben dar todo el rato bajo la condición de que no se te pase la mano. Sí, pues. No, que Dios viera para el costado. Sí, sí. Que no se te pase la mano. Y le meten la cabeza dentro del water. Y que supuestamente como formación de carácter, ¿no? O sea, para hacerlos más recios, más preparados. Pero yo encuentro que la tortura no puede ser de ninguna manera una manera de preparación y de formación de carácter. Una cosa es formarlos con sus ejercicios, que los tiran a la tierra. Con rigor. Y con rigor. Es una cosa. Pero meterte la cabeza dentro del water con cochinada y media permanentemente con la idea de fregarte. Claro. No de fregarte por el abuso. Eso no se puede permitir. Eso es perder la dignidad de ninguna manera. Hablamos de dignidad y hablemos de este informe sobre el estado de las 28 escuelas de formación de la policía. Porque es específicamente sobre este tema. Que es lamentable. Estaba leyendo que hay escuelas que no tienen agua, que no tienen tópico. O escuelas que en los tópicos hay medicinas vencidas. Que los alumnos tienen que comprarse su cama, su colchón, su uniforme, sus útiles, su escritorio, sus sillas, sus cubiertos. ¿De qué estamos hablando? Su botón, su zapato y su pasador. Todo. Todo. Pero esto es una novedad. Esto viene arrastrándose hace un montón de tiempo desde el gobierno anterior. Además, mira que el ministro Urresti, el día que fue al hospital de policía, dijo que era un desastre y que no salía para nadie, que había construido nuevamente. Para que él mismo lo haya dicho y que se había construido, que eso me parece muy bien. Te digo porque yo, que me acompaña mi chofer, recibimos a los heridos del BRAE. Tanto del ejército como de la policía. Y nos vemos en qué situación llegan. Y la institución que tienen los médicos del hospital de policía militar son héroes realmente, porque trabajan con instrumentos que tú lloras de lo que trabajan. Ella es un adiestramiento humano, fibra humana que ponen ellos para con lo poco o nada que tienen, sacan a esta gente adelante. Y en muchos casos, el caso de Tintaipunco, no me voy a olvidar, que fue ese encuentro donde se quemó el helicóptero, que lo quemaron. Y los heridos estaban ahí tirados y los tenderistas no dejaban que se acercaran a rescatarlos. Son como 17 chicos que perdieron las piernas, casi todos ellos. Y esta gente trabaja y los apoya, y hemos pedido ayuda al hospital particular, y yo he hecho las gestiones por la carencia que hay en general. No seamos Lima, en el hospital militar también, en el hospital de policía de Arequipa. O sea, la carencia es absoluta. Yo no entiendo cómo un presidente, como yo en Tumala, que es militar, no se visita esos hospitales. Así como visitan los pueblos, que vean la realidad de la situación. Y el Congreso, a través de una gestión que hice con Velázquez, que es quien presidente, yo le tengo mucho agradecimiento, donó 30 sillas de ruedas, 15 para hospital militar y 15 para hospital de policía. Sin considerar que también hacemos acto de presencia en los velorios que son dramáticos, como el chiquitín golpea a la madre preguntando si el que va en el cajón es su papá. O sea, la corneta que te acompaña, el drama es grande, y los policías y estos soldados, que se dan la cara por nosotros, deben tener mejor calidad de vida. Definitivamente. ¿Cómo pretendemos formar, y eso es lo que quería plantearte, digamos, policías y soldados con amor a la patria y que van a ir a pelear por nosotros? Si de saque los recibimos en estas condiciones. En Puente Piedra, los chicos entrenan al lado de un relleno sanitario. Hay denuncias, por lo menos el 16% de los alumnos denuncian haber sido maltratados o conocer casos de maltrato. O contagios de tuberculosis. Por ejemplo. O contagios de tuberculosis. O sea, hay un centro que salió en un programa de televisión. ¿Con qué cara se puede haber planteado que el servicio militar sea obligatorio, si estas son las condiciones en las que van a estos chicos a entrenar y a prepararse? Bueno, ahí tenemos al ministro de Defensa, al ministro del Interior, que se han comprometido públicamente. El ministro del Interior ha salido a decir que va a construir un nuevo edificio, el nuevo hospital de la policía, en un terreno que está al costado, y que van a implementarlo completamente. Y yo espero que este gobierno, antes de que se vaya en el 16, espero que por lo menos hayamos bien hecho el casco y la implementación ya esté licitada y en camino a venir al hospital para implementarlo. Oye, no tenían ni siquiera resonancia. Y la mayor cantidad de heridos vienen con balas en la cabeza. Entonces tienes que pedir apoyo a los hospitales particulares o a las resonancias que tengan el servicio particular o un servicio que el ejército o la policía tiene con terceros para ese servicio. Pero esta gente que viene con heridas graves, que no tengan resonancia, que no tengan un tomógrafo, yo no me voy a olvidar nunca que en el gobierno de Alain García había dos hospitales de campaña y en el PEN no los reclamé, uno para el BRAE y otro para la zona de Pijos que va a hacer el terremoto. En el Moquehuazo hubo el caso de un muchacho que se le rompió un avión en un disparo, le amarraron, no sé, me acuerdo en el detalle, pero como con cuatro o cinco compañeros, en helicóptero hasta Moquehu, en Moquehu en avión a Lima, bombeándole manualmente el corazón. No podían dejar de bombear en un ritmo determinado y se turnaban la mano a salir a los hospitales policías acá. Así ha sido. Entonces, un hospital de campaña que todavía existe en ambos lados, que fue un hospital de campaña por unos días, por unas semanas, una cosa de emergencia. No era para establecerlo, para dejarlo ahí. Esa es una vergüenza y esperemos que tengan los... porque fondos hay y fondos a este gobierno. Por eso, entonces, ¿qué hacer con estas escuelas en este estado? Si pretendemos que salgan chicos bien formados, hay que dar las condiciones. Y no necesariamente llegan los más pudientes al servicio militar y a las escuelas de policía, eso lo sabemos. Entonces, ¿hay presupuesto para atender esto? Hoy día hay presupuesto en el Perú, más que nunca. Hace seis años que hay en el Perú, alta cantidad de plata. ¿De quién depende la ejecución para que esto se corrija? Del propio Ejecutivo, de su capacidad de ejecución. Ayer hemos estado con el Ministro, otro día hemos estado con el Ministro de Transporte, por decirte, es el Ministerio que más plata tiene y han gastado hasta la semana pasada, que lo llevamos por el tema del corredor azul y por el tema del metro, el 47% de su presupuesto dice que mejor ha gastado. El 47%. Para el 47%. El Ministerio de Transporte no ha gastado gran cosa tampoco, pero además siempre hablamos de Lima. Yo he estado en comisarías, en distritos, en el Cusco, por ejemplo, la parte donde están las salinas esas de acá, donde es un puestecito que tendrá pues dos por dos. La situación es deplorable, no tienen ni siquiera, ni siquiera con humo podrían comunicarse. Si pasa cualquier acontecimiento, tienen que hacer la carretera, tirar dedo y irse a cualquier pueblito a ver si hay algo, un camión que los puede llevar hasta un pueblo más grande, no haya un teléfono que se pueden comunicar. La Comisaría de Turismo, la Policía de Turismo del Cusco, la Plaza del Cusco, arriba del segundo piso, por Dios, tiene establas para avanzar. Espero que ya los hayan arreglado. Es deplorable la situación en las que se encuentran las comisarías. Yo espero que, como lo ha dicho el señor Urresti, hace ya un mes, mes y medio, yo me imagino que en el próximo año tengamos gran parte de esto solucionado, aunque sean las cosas ya embarcadas, porque ya se licitó, porque ya se hicieron las cosas. Y me parece bien lo que ha puesto, por ejemplo, porque la Policía y los soldados de ambas, Fuerzas Armadas y Policía, reclaman estos fondos que les retienen todos los meses en sus sueldos para el Fospoli, que es para salud, para seperio y para vivienda. Nadie sabe dónde está esa plata. Nadie tiene idea. Yo he hecho una pregunta a la Comisión de Defensa la semana pasada, para que me den un informe para saber dónde está esta plata, quién la está manejando, quién la está administrando y qué es lo que se ha hecho hasta la fecha. Porque hay unos que ya recibieron su casa y ya no le descuentan, otros que ya reciben su casa y les están descontando. Entonces hay una cosa que no está aclarada. Se están tapando parches con eso. Sobre todo en el caso de los técnicos de la Fuerza Aérea. Y va a explotar eso, claro. Va a explotar, va a explotar. Ahora, la Comisión de Defensa se formó un subgrupo de trabajo encargado de hacerle seguimiento a los presuntos casos de maltrato del personal del servicio militar. ¿Qué se ha avanzado en ese caso? No conozco el informe. Las comisiones han cambiado de presidentes. Hace un mes y medio, inclusive yo estoy presidiendo de Raciones Exteriores. Y todo cambia. Todo completamente cambia. Y te digo que en las mismas comisiones de Raciones Exteriores yo he cerrado varios grupos de trabajo porque no han hecho el informe, no han hecho la información más allá del señor Angulo, que se ha hecho un informe sobre el tema de recuperación de piezas, de espacios aéreos. Pero además no han hecho el informe, han retomado. Y lo que he pedido yo ahora, como presidente de la Comisión, es que cada tres meses van a mandar un informe. Ya. Cada tres meses. Si pasan seis meses y no van a mandar el informe, se cancelan. Porque grupos de trabajo hay que asumir ciertas responsabilidades, pues, como corresponde. Ahora, con el caso de este muchacho Luis Esteban Chin, nuevamente sale a la luz el tema de, y para volver al asunto del maltrato, digamos, todo el paquete de escuelas, las condiciones precarias en las que se forman a los soldados, a los policías, a los futuros policías. El tema de los maltratos. ¿Amerita convocar al ministro, a la comisión, al pleno, interpelarlo, o solamente invitarlo a discutir y llegar a cosas concretas? Yo creo que una vida implica necesariamente el compromiso que el ministro del Interior, perdón, del ministro de Defensa, venga acá y que se fue con un conjunto también, porque no solamente ha sido el maltrato con este muchacho Esteban Chin, sino que aparentemente le han mandado un balazo. Sí, de eso también se habla. Aparentemente hay un balazo y se ha llegado sin signos de vida al hospital. Entonces el tema es una vida que hay que reclamar. Así como hemos visto con satisfacción y con orgullo, con desesperación, forma solidaria, a este Cecilio López, al español que estuvo en la caverna, 60 personas de diferentes países han venido a rescatar a una sola persona. Entonces, como verás, la vida de este muchacho que entra en el ejército, como un conscrito para servir a su país, que termine maltratado y avaleado, amerita, por supuesto, al presidente del ministro de la Comisión de Defensa, como eso ha sido recién, yo espero que el presidente de la Comisión de Defensa, señor, ahorita no te digo el nombre del presidente de la Comisión, no me acuerdo, no me acuerdo, tenga la iniciativa de convocarlo, sin necesidad de consultarnos, que tenga la ocurrencia, la iniciativa de convocarlo. La iniciativa de convocar al señor Cateriano para que... Cateriano, al jefe del comando conjunto y al jefe del ejército, para que los convoque y nos den una explicación al respecto, y al jefe de este muchacho también, el supuesto asesino. Lourdes, muchas gracias. A ti también, Pamela, gracias.